Un día mi suerte apareciste tú Le doy gracias a Dios que encuentro a alguien como tú Porque nunca en la vida había querido a ti Y todo lo que necesito encuentro en ti Pero no porque me quieras, voy a estar entre sus brazos Escuchar que odiame y digas, díame que quiero tanto No, 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 no. Tiene todas las cosas que me provocan Tu su mirada curas, mi amor, otra Entre los ojos negros me tienden loca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos!